Desde el Jardín de los Naranjos, ubicado en el edificio central de rectoría, damos paso a Enjambre Universitario, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel y me da muchísimo gusto saludarles. Asimismo los invitamos a que se queden a lo largo de este programa a conocer un poco más sobre todos los logros que se han hecho a lo largo de este tercer año de administración 2013-2017 que encabeza el doctor en Derecho Jorge Olvera García. Con esto iniciamos Enjambre Universitario. Conocimiento, arte y disciplina son elementos que han forjado a nuestra casa y bicentenaria institución. Protagonista en la historia de nuestro país, heredera del pensamiento liberal y epicentro de ideas en favor del desarrollo social, nuestra universidad es semillero de hombres y mujeres que han transformado el entorno, la nación y el mundo. Con tenacidad, hombres y mujeres han escrito su propia historia de éxito y con esto sembraron la semilla del progreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Este 2016 se cumple en 60 años como Universidad Autónoma del Estado de México, antes Instituto Científico y Literario Autónomo, Casa del Pensamiento, referente de la vida pública y formadora de sueños, como los míos. Estoy aquí, como testigo de los recientes logros de la UAM, donde historia y modernidad se conjugan. La universidad es reconocida por su calidad y excelencia educativa, por eso está en el Top Latinoamérica de QS y mantiene su posición como una de las 10 mejores instituciones de educación superior de nuestro país y por su reputación académica ocupa el tercer lugar del país según el Universidad de Rankings Latinoamérica 2015 de QS. En el 2015, año que comprende este ejercicio de rendición de cuentas, la UAM alcanzó una posición destacada en el ranking de Coacruirly Simmons, QS, por lo que es orgullo estatal y nacional. El reconocimiento global de nuestra institución es resultado del trabajo constante y de su interés por la actualización y pertinencia académica con acciones como la reestructuración del currículo del bachillerato, la firma de acuerdos clave por la educación en la entidad y la innovación en su oferta educativa, haciendo eco al desarrollo nacional y las reformas impulsadas por el gobierno federal, como el arranque de las licenciaturas de ingeniería en petroquímica y medios alternos de solución de conflictos. Y en el último ciclo escolar, la UAM incrementó en 5.5% su matrícula, lo que representa 4.044 nuevos alumnos en comparación al año anterior. Así es la UAM, con pertinencia académica, visión global y digital. Este año, por ejemplo, con respecto al otro, se incrementó el número de alumnos que egresaron de bachillerato con un mejor nivel de inglés. Y para todos los preparatorianos, a partir de 2015, es posible contar con toda la información para elegir carrera a un solo clic. Es cierto. Gracias a la UAM. En exporientavirtual.mx se encuentran todos los elementos para elegir profesión, opciones educativas en línea o presenciales de nivel superior en la UAM, características de cada carrera, su demanda y oferta, y hasta ayuda para preparar un proyecto de vida con uno de los programas que oferta la institución. Además, Exporienta Virtual incluye información de incorporadas y GEM. Esto me habría facilitado las cosas. Sin embargo, todos encontramos nuestra vocación. O ella nos encuentra. Como a quienes representan a la UAM, en certámenes estatales, nacionales e internacionales. Este año han sido muchos los universitarios que, con empeño, han hecho brillar el verde y el oro, como los alumnos del UAMX Racing Team que participaron en la competencia internacional Proyecto Fórmula SAE 2015 en Michigan, Estados Unidos, representando a México. Noemí Valdivia Martínez, del Centro Universitario UAM Amecameca, que desarrolló una paleta de hielo con pulpa de espinaca cruda, jugo de naranja y limón, sin azúcar ni colorantes artificiales, para prevenir la anemia ferropénica. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que obtuvieron el segundo lugar general en el concurso estudiantil de puentes de acero organizado por la American Society of Civil Engineers. Julio César Martínez y Salvador Monroy de la Facultad de Turismo y Gastronomía ganaron el tercer lugar en el concurso nacional del anzuelo al plato. Además, el equipo de canoa de concreto de la Facultad de Ingeniería logró cuatro primeros lugares y dos segundos lugares en el país vecino del norte. Julio Velázquez, del plantel Doctor Pablo González Casanova, obtuvo el tercer lugar en la Novena Olimpiada Mexicana de Historia. Con Ingenio, César Medina, Layonet Buenrostro, Amairani Flores y Erick Morales, de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, participaron en la décima edición de la Guerra Nacional de Robots 2015. Y Eduardo Montealegre, del plantel Cuauhtémoc, recibió el Premio Estatal de la Juventud, entregado por el Gobierno del Estado de México. Mientras que el equipo Baja SAE OEMEX Escudería Sarajuana participó en la competencia internacional Baja SAE Auburn 2015 en Estados Unidos. Mención especial para los egresados que superaron los estándares y sobresalieron en el examen general de egreso de la licenciatura. Y en reconocimiento al humanismo, la OEM distinguió el trabajo que 271 mentores académicos realizaron en favor de más de mil alumnos. La obra Los Niños del Carbón, a cargo de estudiantes de la Facultad de Humanidades, obtuvo el primer lugar del Encuentro Nacional de Arte y Cultura Somos Universitarios, convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estos logros académicos son inspiración para el resto de los universitarios y un legado en la historia de nuestra universidad. La Universidad Estatal cuenta con programas acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, pues este año se acreditaron 11 licenciaturas más. Se acreditaron las licenciaturas de Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades, Letras Latinoamericanas del Centro Universitario OEM Amecameca, Economía del Centro Universitario OEM Texcoco, Actuaría, Economía y Relaciones Económicas Internacionales del Centro Universitario Valle de México, Enfermería y Psicología del Centro Universitario Zumpango, Ingeniería en Plásticos, Ingeniería en Producción Industrial e Ingeniería en Software de la Unidad Académica Profesional de Tianguistenco e Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría y Administración. Estudiar en la OEM es un orgullo. La OEM es una de las 10 universidades con mayor número de especialistas en el Sistema Nacional de Investigadores. Y de manera particular, este año se ha interesado en la difusión de la investigación y del conocimiento con acciones que fortalecen el acceso abierto. La revista virtual El Periplo Sustentable cumplió 15 años de vida e ingresó al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. Esta publicación fue la primera de tipo virtual de la OEM. Este año que se informa, La Colmena se incorporó al Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica, promovido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y al Directorio de Open Access Journals, el directorio de revistas de acceso abierto más importante del mundo. Por la seriedad, rigor y originalidad de sus trabajos, el CONACYT incluyó a 74 especialistas más de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Sistema Nacional de Investigadores. La OEM aporta casi el 40% al total de científicos que la entidad registra en el Sistema Nacional de Investigadores. Como la ciencia que no se ve no existe, la Universidad Autónoma del Estado de México continúa su trabajo con Redalic.org. Su labor es tal que este año la Universidad de los Andes, Venezuela, otorgó al AWAEM la condecoración Doctor Pedro Rincón Gutiérrez, Rector Magnífico. E incorporó la plataforma Autores Redalic con el propósito de crear un identificador único para los autores de trabajos científicos. Consciente de su papel, como pionera nacional de acceso abierto, la institución abrió una oficina gestora de este movimiento. La OCA, Oficina de Conocimiento Abierto, posiciona a la UAM como pionera en la creación de un área de este tipo, que inició labores con acciones como la firma de la iniciativa Budapest Open Access y su participación en la QS Worldline 2015 en Aysní Novgorod Fairground, Rusia. La universidad transforma el conocimiento y lo comparte con la sociedad. La Universidad Autónoma del Estado de México creció en producción científica, pero también en la oferta de estudios avanzados. Un investigador realizó una estancia en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la NASA como parte de un proyecto en materia de cómputo cuántico. Otros académicos obtuvieron el Certificado Nacional de Química Clínica y una universitaria ganó el premio Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México. Con el propósito de seguir formando científicos, 302 universitarios obtuvieron el grado de maestría en nuestra institución y 66 más el de doctorado. La UAM fue reconocida con el Premio Internacional La Fuerza de los 100.000 en las Américas, Partners of the Americas, que promueve el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por el proyecto Uniendo al Continente Americano, Soluciones Globales para Problemas Locales de Rellenos Sanitarios Mediante el Servicio y el Aprendizaje. Asimismo, la UAM creó el Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales y el de Investigaciones Históricos Socioculturales. Nuestra universidad participó en la declaratoria de este acueducto como Patrimonio de la Humanidad. El enfoque global que tiene la universidad trascendió al mundo de las letras con el desarrollo de la primera edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Sin descuidar los esfuerzos regionales, conservamos la tradición de abril, mes de la lectura. La UAM mantiene una clara promoción del cine como arte y opción académica. Es incansable en la difusión del teatro y, por supuesto, de la música. En el año que se informa, la Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria de la UAM, con su homóloga de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ofreció en la Sala Felipe Villanueva el concierto Viva México Orquestal. Este año, el rector Jorge Olvera García refrendó su respaldo a la OSCU UAM con la entrega de apoyos. La agrupación Auri Verde fue anfitriona del Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles con la participación de conjuntos musicales mexicanos y argentinos. Conciertos y festivales son otras acciones que promueven la música entre la comunidad. Además, acercó una amplia diversidad de expresiones artísticas en la Galería Fernando Cano. Durante el año que se informa, se creó la beca para jóvenes dramaturgos y escritores mexiquenses de la UAM, Carlos Olvera, que se suma a los otros apoyos económicos que ofrece la UAM a sus alumnos. Que ningún estudiante trunque su carrera por falta de recursos económicos. Por el contrario, que logre culminarla con éxito y brille. De marzo de 2014 a la fecha, la Fundación UAMX ha otorgado más de 500 becas de titulación en beneficio de alumnos de escasos recursos y alto rendimiento académico de la Autónoma Mexiquense. Se anunció la creación del reconocimiento Belisario Domínguez Palencia, que se entregará a estudiantes de excelencia para que realicen estancias académicas en el extranjero. La Universidad Autónoma del Estado de México se distingue por su pensamiento crítico, pero también propone y da soluciones a las necesidades más sentidas de la sociedad a través de una cultura del emprendimiento. Este año que se informa, más de 3,000 universitarios con 800 proyectos participaron en el 13º concurso del Universitario Emprendedor. Esta universidad no es ajena a la realidad en cuanto a inserción laboral se refiere, por lo que prepara estudiantes para ser profesionistas productivos y eficientes. En la UAM somos universitarios del mundo. Cada alumno y académico que realiza estudios o estancias profesionales en el extranjero nos representa en otros países y vuelve para compartir lo aprendido. En el 2015 se establecieron las bases para la relación académica con la Universidad de la Sorbona y con el Museo Nacional de Historia Natural de París. Además, se estructuraron tres programas de posgrado con doble grado con las universidades de Castilla-La Mancha, España, Universidad de Poitiers, Francia y la Universidad de Hildesheim, Alemania. También se integró a la Cátedra Itinerante México-Reino Unido, grupo de instituciones de educación superior mexicanas que participan con las mejores instituciones británicas y firmó un convenio con la Global University Network for Innovation, red de universidades más grande del mundo, con el propósito de medir la trascendencia de las instituciones de educación superior en la transformación de la sociedad. La UAM mantiene convenios con 80 instituciones de educación superior de 23 países, abriendo un mundo de posibilidades para quien estudie aquí. Ante el mundo globalizado, la UAM busca transformar con su labor educativa a los mexiquenses, a los mexicanos y a migrantes mexicanos. Por primera vez, nuestra institución, en coordinación con la Universidad del Norte de Texas y el Consulado General de México en Dallas, imparten el bachillerato en la modalidad a distancia a migrantes mexicanos. Con este espíritu solidario y humanista, nuestra Casa de Estudios se integra a las iniciativas internacionales en favor de la educación. En septiembre de 2015, la UAM se adhirió a la Carta Magna Universitaria, documento firmado por más de 700 instituciones de educación superior en el mundo que se comprometen a defender la autonomía, libertad de investigación, innovación, enseñanza y formación de la educación superior. A mi regreso en la UAM, es grato observar una institución grande, moderna, orgullosamente pública y autónoma. Miro a los estudiantes que apuntaran su formación profesional en instalaciones dignas de una institución formadora de nuevos talentos. Durante el reciente año, se amplió el quinto nivel de los edificios D y E para aulas de la Facultad de Economía. Se edificó una nueva biblioteca y se amplió la existente en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Además, se construyó el edificio B en la Unidad Académica Profesional a Colman, mientras que en Amecameca y Valle de Chalco se habilitaron módulos culturales en su primera etapa. La obra universitaria también impactó a los planteles de la escuela preparatoria. En el plantel Adolfo López Mateos se construyó el segundo nivel del edificio B. En el plantel Ángel María Garibay se creó la sala de maestros y tutorías, mientras que en el plantel Nezahualcóyotl se habilitó una cancha de fútbol de pasto sintético. Durante el último año se incorporaron al patrimonio de la UAM seis inmuebles ubicados en los municipios de Atlacomulco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez y Toluca. Veo a una comunidad que agradece el esfuerzo diario del personal académico y administrativo, encargado de hacer funcionar a esta institución. Se otorgaron 146 reconocimientos a igual número de profesores, 78 por 25 años de servicio y 68 por 30 años. Se entregaron a trabajadores universitarios 36,750 artículos para salvaguardar su integridad en las labores cotidianas. La única institución de educación superior en el mundo considerada como un gran lugar para trabajar. Por segundo año consecutivo, Great Place to Work México entregó a la máxima casa de estudios mexiquense la distinción como un gran lugar para trabajar. Además de ser un gran lugar para trabajar, la UAM es una universidad que promueve la movilidad sustentable entre sus alumnos. Ofrece un servicio de transporte universitario seguro totalmente gratuito y para la comunidad estudiantil. En 2015 se amplió la red del transporte escolar universitario Potrobús, por lo que ya contamos con cinco rutas y más unidades. Y pensando en movilidad, también es desde la UAM que se han creado opciones de transporte privado mediante el teléfono móvil, un proyecto incubado en el Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, CAPIME, de nuestra universidad. Los universitarios nos debemos a la sociedad y en respuesta a ello, la institución ofrece certeza de que cada peso invertido en la educación pública es en su beneficio. Desde el 2009 se congelaron las colegiaturas e instauró una política de austeridad financiera. Instancias certificadoras acreditaron el uso racional y socialmente responsable del patrimonio y presupuesto institucional, administrándolo con honestidad, calidad y transparencia. Echando mano de la tecnología como una herramienta de cercanía y comunicación, la UAM ha consolidado todos sus canales de difusión mediática. Yo soy Hilario y yo soy Sancho y juntos hemos hecho reír a reyes, a papas, a presidente. Resultado del trabajo conjunto de universitarios, el brochure Come to Live VINU AMX recibió el galardón QS Apple Creative Awards for the Best International Education Promotional Designs que entrega QS World University Rankings, uno de los tres rankings internacionales más influyentes del mundo. En el 2015, la Dirección General de Comunicación Universitaria lanzó el portal Criterio Noticias. Ante el reclamo, la indignación y la adversidad, la universidad escucha. Cuando se trata de una causa justa, nos unimos. Y él se llama Oscar Montes de Oca. ¿Cuál fue su delito? Ninguno. Él venía de un vuelo de Sudamérica hacia la Ciudad de México. Le confunden la maleta porque la maleta estaba documentada su nombre, aunque él no la documentó. Aún así fue acusado de tráfico de estupefacientes. En redes sociales hay una campaña para demandar su libertad. Incluso el rector de la Universidad Autónoma de Estado de México, Jorge Olvera, se sumó a la iniciativa y le ofreció ayuda legal. Oscar Álvaro ha sido consignado ya a un penal federal en Tepic, Nayarit. Y el joven Oscar Montes de Oca regresó poquito después del mediodía Toluca allá en el Estado de México. Con el propósito de salvaguardar a los universitarios que participan en el programa de movilidad internacional, se desarrolló la aplicación Potro Móvil, una herramienta preventiva y disuasiva que mejora las condiciones de seguridad durante el viaje y su estancia fuera del país. Con el espíritu solidario que nos caracteriza como institución, el Comité General de Becas autorizó apoyos económicos extraordinarios para Diana Segura López y Diana Rubí Heredia Sánchez, estudiantes accidentadas. Porque reconocer no reconoce. La universidad distingue el trabajo de mujeres y hombres del mundo que dedican su vida a la generación de conocimiento. Por sus aportaciones a la geografía física y a la geografía económica, se entregó el doctorado Honoris Causa a Jersey Makovsky. Se invistió al fundador de la Sociología de la Vida Cotidiana, Michel Maffesoli. Fue reconocido por los universitarios Juan David Nacio, uno de los pensadores más ilustres del psicoanálisis. Por su aportación al mundo de la música, se otorgó el doctorado Honoris Causa al cantautor catalán Joan Manuel Serrat y se entregó la máxima distinción a la batuta revolucionaria y de alta personalidad sonora de Arturo Márquez. Con sudor y pasión, nuestros potros han tocado la gloria en los Juegos Panamericanos, donde hicieron resonar el himno nacional en el Podium de Toronto, lo que nos hace soñar con metas cada vez más grandes. En la Universidad Mundial 2015 en Corea del Sur se obtuvo una medalla de plata y en la Olimpiada Nacional 19 más, mientras que en los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior se consiguieron tres preseas. Con ellos nos vamos a bailar samba a río. Y el equipo de potros UAM se coronó campeón del torneo Apertura 2015 de la Segunda División Profesional. También se reconoció el relinche de las potritas de categorías juvenil e intermedia de Tochito Bandera por conseguir el tricampeonato y bicampeonato de la Asociación de Flag Football del Estado de México AFEMEX y los galopes de las categorías juveniles Oro y Verde ganaron los torneos de primavera y otoño 2015 de la UNEFA con orgullo dos de nuestros potros recibieron el Premio Estatal del Deporte 2015. Resumir en un espacio tan corto los logros que casi 90 mil universidades han alcanzado este último año es difícil. Pero este recorrido por mi universidad por tu universidad solo inspira orgullo que los universitarios sigan transformando. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada comenzamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!